Y esta se la dedico a todas las princesas Princesa slime que te dan, princesa flama tienes fama Princesa mora, siempre te demoras, todas las princesas son bonitas pero Oh dulce princesa, nadie como esa Yo afuera estoy, y así lo se yo Princesa recibiste mi texto, con las fotos de mis conejotes Y ejercito mis pechitos, si te gustan te mando una foto Oh dulce princesa, necesito a alguien Oh quien sea, no me importa quien, solito estoy Alguien dígame por favor que sea tan mal conmigo Dígamelo, dígamelo, dígamelo ¡Quién sea! Dios en el cielo, ¿por qué me mandas esa joderna?